Hola, ¿cómo están chavos? Mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games y el día de hoy te voy a enseñar una página pues para las personas que se quieran dedicar a esto o que simplemente busquen contenido para su canal de videojuegos se llama K-Mailer, la página es kmailer.co-g o lo pueden buscar así en Google como K-Mailer ¿qué es kmailer? bueno pues te podrás preguntar ¿qué es kmailer? bueno pues es prácticamente es el intermediario entre lo que es nosotros como canales de videojuegos y las desarrolladoras porque sabrás tú que bueno pues existen muchas desarrolladoras que nos pueden ofrecer nos pueden ofrecer lo que son pues videojuegos para prueba o por si tú tienes un una página en la cual haces reviews bueno pues esta página te puede te puede ayudar ya la he usado de hecho es una de las páginas que más utilizo y bueno pues para hacerte parte de esta comunidad bueno pues tienes que seguir unos simples pasos que es simplemente pues verificar tu cuenta aquí estamos viendo bueno por ejemplo aquí aparezco yo y bueno yo estoy desde septiembre del 2016 con programas ya llevo un año ya llevo un año haciendo esto, yo estoy acreditado, estoy verificado como podrán ver aquí tengo pues mi canal de 4746 suscriptores mi canal de Twitch con 191 y mi canal de Twitter con 2707 seguidores esto no aparece, esto no aparece porque pues apenas lo acaban de agregar que no tengo seguidores y tengo mi cuenta de Steam con 214 juegos y 1865 horas jugadas aquí pues como podrán ver pues hay un rank que ese ranking es de influencers yo soy bronce ya después de mucho tiempo pues puedes subir a plata o puedes subir a oro ya todo depende de tu coverage que es tu cobertura y bueno pues aquí están pues son todas mis pues ahora sí que todo lo que he estado haciendo ¿no? ¿qué te ofrece? ¿qué te ofrece K-Mailer? te ofrece la posibilidad de pues elegir los juegos que apenas están saliendo y darle lo que es el request, request key que al momento darle un click aquí por ejemplo le damos aquí en please knock my door te cuenta, te dice más o menos de qué va el juego te dice un compendio de lo que es el juego, los requerimientos, la compatibilidad la fecha en la cual se va a sacar y pues bueno aquí te dice que el juego va a estar hasta el septiembre del 2017 le damos aquí un click por ejemplo dice request key le damos un click y aquí dice tu request ha sido enviado por knock my door y bueno aquí dice por si te quieres decir que no entonces ¿qué es lo que va a suceder? bueno pues las desarrolladoras van a ver el request van a ver tu canal, van a ver tus estadísticas, van a ver cómo se está moviendo tu canal y todo eso dependiendo a muchos factores que muchas veces algunas desarrolladoras no entiendo cómo son pero pues a estos factores deciden si te aceptan o no por ejemplo yo en esta ocasión en esta ocasión de my keys podemos ver aquí las notificaciones aquí te sale un pop up rosa anunciando un té que si tienes por ejemplo yo aquí he tenido pues varios varios requests como podrás ver no son muchos pero pues al menos son algunos son interesantes como te digo todo depende del tamaño del canal y aquí aparecen los pending que pues prácticamente son muchos así que pues es como cuando estás en el tinder y que le dices que si a una chamaca pues si le dices que si a todos vos tiene que caer ¿no? por ejemplo algunos juegos que he pedido para que de una vez vean el Total War, el Call of Duty, el Civilization, el Farming Simulation que nunca me hicieron caso el No Man's Sky, el Factorio, el Batman, el Far Cry 4, el Rocket League y todos sus carritos el Turok 2, el Warhammer 400 Dawn of War, el Dark Souls 3 o sea vienen todos, vienen todos los juegos triple A pero eso ya depende mucho de lo que es la desarrolladora varios compañeros me han dicho que pues esto es una forma pues ahora sí que pues muy difícil de que te hagan caso digo algunas veces me mandan solos los juegos porque una desarrolladora pues ve mi canal y me los manda otras ocasiones nos dicen que es mejor pues contactar a la desarrolladora directamente y decirle oye mira sabes que este es mi canal, esto es lo que hacemos pues si te pido un código o el juego pues para hacerle un review te ofrezco un video y todo eso ¿no? entonces esto es esto es lo que lo que te ofrece K-Mailer vamos a subir más de este tipo de videos para apoyar a la gente que apenas se está iniciando en esto de los games de los videojuegos como quiera cualquier duda sobre esto mándame un comentario aquí abajo y yo con gusto te voy a responder mi nombre es Mario González, esto es Hermes Games, nos vemos en la próxima, hasta luego